Música La diferencia con las series actuales, que la electrónica y la informática dan asistencia en todos los ámbitos, tanto en la conducción, tras freno y freno como en la seguridad, en esta serie, con 90 años de antigüedad, al no existir toda esta tecnología, se basa simplemente en un sistema mecánico y eléctrico. No hay nada electrónica ni de frenada. No es difícil, pero sí que tiene el punto de que al no tener la ayuda para corregir posible error, tienes que estar mucho más atento. Bueno, me ha recordado cuando era pequeño, porque el ruido del metro era como los metros antiguos, ese ruido como de nave espacial. Muy impresionante, me ha gustado. Gracias. 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 Gracias.